Una vez más, bienvenidos a este Canet News Podcast. Vamos con nuestro podcast número 2. En este caso, podcast que nace con una simple y llana intención. Intentar explicar, intentar ser lo más cercanos posible a nuestro cliente, a nuestros amigos o a cualquier escuchante de este podcast. La semana pasada hablábamos de esos megas, de la diferencia en contratar una fibra desde 100 hasta 1000 megas. Y en este caso vamos a hablar de unas siglas que cada vez las vemos más en nuestro día a día. Forman parte, yo creo, ya de nuestro día a día. Y con esto de la pandemia, pues más todavía hablo de los códigos QR. Vamos con ello. Y un día más con Eduardo Crespo, de Canet Comunicaciones. Muy buenas, Eduardo. Hola, muy buenas. Bueno, códigos QR. Sí, sí, eso es un trocito cuadradito lleno de manchas de tinta. Eso es un QR, pero Eduardo no lo explica. Pues el QR, las siglas en inglés son Quick Response Code, en español Código de Respuesta Rápida, y es una evolución del código de barras tradicional que vemos en el supermercado todos los días, que lo que hace es almacenar una información en el supermercado, almacena el precio y el QR almacena muchos tipos de información. Puede almacenar una dirección a una página web o un contacto o un sitio en un mapa. Puede almacenar mucha información ahí. ¿Cuál es su utilidad? ¿Dónde lo podemos ver? Porque yo creo, cuando hablábamos con esto de la pandemia, igual el sitio más claro donde podemos decir que se ve es un restaurante en un bar, en este caso para ver la carta, o incluso para sacar una entrada de teatro, de cine o de un pequeño concierto para llevarla directamente en el móvil, ¿no? Sí, sobre todo ahora con la pandemia. Se ven en los bares y los restaurantes para ver la carta, que ahí lo que almacena sería un PDF de la carta. Y también, por ejemplo, yo lo he visto en aeropuertos, que tú sacas tu ticket y luego cuando vas ahí te lo escanean y te dejan entrar o para un concierto o para cosas que vayan con entradas. Yo no sé si este código QR tendrá un límite de almacenaje o de información que podamos dar o sirve para crear un PDF, para crear una imagen. O sea, lo que puede almacenar... Puede almacenar muchas cosas, muchos tipos de información, pero es de poca capacidad porque puede almacenar una dirección, una página web, un contacto al mapa, una dirección al mapa o una entrada. No puede almacenar ahí muchas cosas. Claro, pero esa dirección web, en esa propia dirección web, abriéndose el navegador, es cuando tenemos capacidad de tener absolutamente todo lo que esa empresa o esa persona nos quiera dar, ¿no? Claro, al final es como un acceso directo. Tú pones ahí lo que sea, como si mandas el link por WhatsApp a alguien, simplemente escanearlo y ya te lleva a la página donde está la información que sea. Estábamos hablando de aeropuertos, hablábamos de restaurantes. Esto no es solo para empresas. Entiendo que cualquiera puede utilizar un código QR y sobre todo, ¿qué ejemplos útiles nos puedes dar? Pues sí, todo el mundo puede utilizar los códigos QR. En Internet hay un montón de páginas que te permiten crear un código QR gratis y poner ahí la información que sea. Pues tú le pones la URL de tu página web y cuando lo imprimas y lo pongas en un sitio y alguien lo escanee, pues le llevará a tu página web. Y para escanearlo, pues hay que tener o el móvil, que hay algunos que lo tienen el escáner y otros que no, hay que ver si lo tienen o no en la cámara o si no descargar una aplicación. Y una vez que lo escaneas, pues ya te lleva a la página o al contacto o lo que sea y hace la acción que tiene programada. O sea, que tú lo ves sencillo. Alguien, por ejemplo, que quiera utilizar un código QR, no sé si me ocurre, para hacerte una tarjeta de presentación donde tengas toda tu información, ¿no? Como persona, como empresa, teléfono, email, tu página web, ¿no? Dar toda esa información solamente en un pequeño código QR. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué deberíamos de hacer exactamente para conseguir tener un código de estos? Pues ir a una página web de las que te digo, poner toda la información que te pida ahí, te sale un recuadro y tú pones, pues, número de teléfono, tal, nombre, el que sea. Y ya, una vez que lo imprimas en la tarjeta y la otra persona lo escanee, pues, se le pondrá automáticamente en la agenda tu contacto o te llevará a lo que hayas puesto. Como los códigos de barra, cada QR es absolutamente personal y único, ¿no? Así es. Pues, muchísimas gracias un día más por habernos contado esta historia. Hoy los códigos QR en nuestro podcast News número 2, si no me equivoco, ¿no? Sí, es el número 2. Volveremos en el siguiente, adelantamos el tema. Va a ser sobre los NFC. Ahí lo dejamos. Hasta el próximo. ¡Gracias!